Suena un poco loco y capaz que están pensando que estoy mintiendo para tener visitas Pero mi familia puede dar fe de esto, lo que sufrí con esta chica Yo estoy totalmente seguro que a esta chica le quedó algo adentro Porque primero se transformaba Era como una persona buena, pero de repente se convertía como en un demonio Así como ustedes ven que me brillan los ojos Yo sentía que un fuego salía de esta persona Tenía pesadillas con esta persona Que es mi ex, una de mis ex Que no voy a decir cuál para que no quede como que estoy injuriando o hablando mal de esta persona Antes de continuar con esta historia Voy a dejar mi código de TikTok y Kway Que pueden usarlo y van a ganar dinero Y de paso me van a ayudar a mí como creador Si es la aplicación, te pagan por usarla y te pagan por recomendarla O sea, si te invitan a su amigo también van a ganar dinero Yo me doy cuenta con esta chica que el problema era serio Yo soy creyente en Dios Creo en Dios, en mis momentos más difíciles he tenido que estar con Dios Me ha ayudado Yo creo en las energías Existen cosas más allá de lo normal Esta ex me empieza a caer la ficha de todo Cuando ella me dice Que jugó la ouija Y esa vez que Ella juega la ouija Le pregunto cómo fue, qué pasó Me dijo que era chica Y que quedó todo lleno de cenizas Yo no le creía Y una vez le pregunté a su madre A la madre de ella Si era verdad esto Me dijo que ella efectivamente Un día llegó a casa y estaba todo lleno de cenizas Y estaba la ouija Ahí La ouija abre portales Abre portales Hay que estar capacitado para poder jugar con eso Jugar o usarla Yo Tenía sueños Que estábamos en la cama Porque vivíamos juntos Y que yo estaba Mudo No podía hablar Y ella Se ponía encima mío Y hablaba Con otra voz Y su voz se escuchaba Como de un tipo Vieron esas voces así como Una voz muy Grave O sea Gruesa Y como que esa voz Tenía eco O sea como que eran muchas voces Como de película Y me dijo un día Me acuerdo de una pesadilla Que me levanté Que ella era el demonio Y me dijo su nombre O sea Yo soy el espíritu tanto O el demonio tanto No me acuerdo Fue hace Muchos años atrás Pero me dijo Mirándome enfrente Me dijo Algo Que ahora no lo recuerdo Bien Pero si me acuerdo Claro Que me dijo su nombre Me dijo Yo soy El demonio tanto O el espíritu tanto Y era como que Me miraba de frente Y sentía como que Me iba horcando Y como que no me podía mover Estaba No sé cómo explicarlo Sería como una parálise De sueño Pero lo tenía muy seguido Muy seguido Ella Cuando se transformaba No llegó a mover objetos No llegué a ver Que le eviten Ni que le gira la cabeza Si se transformaba Mucho Y cuando se transformaba Tiraba todas las cosas Tenía una energía Muy fuerte Una vez Me llegó A empujar Me tiró Como si fuera una pluma Y eso que ella Era peticita Y chiquitita Pero cuando tenía Esa transformación Tenía una fuerza Increíble Cabe destacar Que Yo me daba cuenta Cuando se transformaba Porque era otra persona Hasta le cambiaba Un poco la voz Una vez Logró Cuando me tira al piso Me empieza a patear A dar golpes Pero peleaba Como un hombre Y yo decía Pará 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 Y no sé Como que se hacía así Temblaba Me acuerdo Que me golpeó Tan fuerte No sé si me pegó Así en el oído Pero me acuerdo Como en cámara lenta Pum Y me empecé a marear No sé si a los chicos Que han recibido golpes Cuando te dan un golpe Noqueador Es como que El mundo te gira Estás Noqueado Noqueado Y yo ahí Pierdo el conocimiento Y me levanto Al día siguiente En la cama Y estaba llorando Y me dice No sé qué pasó No sé qué pasó Yo Sentía Como que tenía Como que tenía que ayudarla Porque tenía un problema Capaz Un problema psicológico Tengo que llevarla Al psiquiatra Al psicólogo Tiene que estar medicada La voy a ayudar No la voy a dejar Porque eso es lo que hace un hombre En las buenas En las buenas En las malas Está con su pareja Pero Ya después me cansé De los golpes Yo antes tenía el pelo largo Llegaba a un punto En que me arrancaba el pelo Yo quería grabar Un día Esa transformación Que ella tenía Como para llevarlo Al psicólogo O al psiquiatra Y no sé De cómo Que se dio cuenta Cuando estaba transformada Y hacía cosas hirientes Cosa Que yo sabía Como de mi pasado Que nunca le había contado Y eso me parecía raro Preocupante Yo en mi afán De querer ayudarle Digo Che ¿Te parece si Un día vamos a la iglesia Y rezamos por nuestra relación Rezamos Por nosotros Se puso como loca No No Que yo Yo en Yo en Dios no creo Jesucristo tampoco Me dice No Esas cosas No me gustan para nada Y es como que Ya me empezaba A sospechar mucho la cabeza Ya me empezaba A hacer la cabeza De que era algo Espiritual Algo demoníaco Porque Le causaba rechazo Jesús Dios La religión Pero al mismo tiempo Si creía en el diablo Si creía en los espíritus Yo una vez Hice una broma Con el diablo No me acuerdo Que dije Hace un comentario Y se enojó Me dice Hay que tener el respeto Esas cosas Me dice Pero que tal Como no creía en Dios Si vos no crees en el Dios Tampoco tienes que creer en el diablo Es como un ateo Que diga Dios no existe Pero Dios si Pero el diablo si O sea Le dije así Y se me reenojó Como no entendés nada Me dice Vos tenés que tener respeto Esas cosas Y se enojó Y se fue Se enojó Y se fue Y cuando volvía Estaba buenita Pero eso me quedé carburando Como una persona Y se lo yo le decía Como podés creer en el diablo Y decirle Respeto Pero en Dios Pero en Dios no crees Y ya los sueños Sus transformaciones El hecho de que no crea Y rechace a Dios Pero si acepte Y encima tenga Que yo respetara al diablo Ya dije No Esto es otro pedo Pero Las pesadillas que tenía Yo soñaba Que ella me hablaba Y siempre me decía El mismo nombre No me acuerdo el nombre Si lo pudiera buscar ahora Pero sé que los demonios Tienen nombres Tienen nombres Y eso me hizo Como hacer click Y decirme Tengo que ir de acá No puedo No puedo seguir con esto Yo Sentía Que algo Negativo Se estaba apoderando De mi vida Esta chica Tenía una influencia Muy fuerte en mí Pero Yo me acerco En secreto A Dios Y ahí es cuando Puedo Puedo ir Separándome De su camino Esta chica Me quería llevar Por las drogas Me quería llevar Por el mal camino Me quería hacer Respetar al diablo Sobre Dios Que no crea en Dios Quería alejarme De mi amigo De mi familia Porque eso es lo que hace Esta persona No sé si era psicópata Poseída Malvada No lo sé Lo único que sé Que me acerco a Dios Me puedo ir Como separando Y un día En ese sueño Que tenía Que estaba ella Hablándome Con voz de demonio Yo digo No Puedo hablar Me acuerdo Ese día Que pude hablar Le pude hablar Y le dije Por acá no pasas Yo de acá Me voy a levantar Porque era como Que estaba arriba mío Y yo estaba mudo Y cuando digo eso Ese día Se reenojó De mi sueño Gritaba Entonces Yo sentí algo Adentro mío Como que me liberé Y es más Un día toco el límite Cuando veo que Una O sea Un familiar De ella Enfrente mío Le disparó Otro tipo Y no quiero Dar más detalles Sobre eso Porque Es complicado Es medio turbio Lo único que le puedo decir Que En sí Toda la familia Tenía algo raro Toda No solamente ella Era medio turbio Todo Todo muy turbio Pero para que la historia No se haga muy larga Yo el día Que decido dejarla Me decidí Digo Tengo que irme de acá Le dije Bien Mirá Ya Quiero seguir mi camino Solo Estoy desgastado De esta relación En el fondo Estaba cagado en las patas Porque sabía Que había algo oscuro Algo negativo En ella Y yo digo Bueno Me va a entender No sé qué más Así que Me vas a dejar Pum Me acuerdo El golpe es Pum ¿Saben qué es lo más triste? Que Yo llamaba A todo el mundo Yo vivía En otra ciudad Estaba a dos mil kilómetros De mi familia Nadie podía ayudarme Llamé a los que eran Mis amigos de ahí Ninguno Fue a ayudarme Nadie Porque todos Dicen No, es complicado Es jodido Es jodido La cosa es que No sabía qué Qué hacer Porque me estaba golpeando Me estaba re golpeando Estaba Como Transformada Poseída Hasta que un amigo Me ayudó Mandamos Un transporte Que era para hacer mudanza Mi amigo llega Para ayudar A mi amigo O sea Para Para que pare Esa violencia Y al toque También llega La madre de ella Con su pareja Para calmarla Igual Ahí como que la agarra Y estaba transformada Y mi amigo Me ayudaba A cargar todo En el transporte Y de ahí Nunca más Nunca más La volví a ver Fue como Una liberación Una liberación Que pude hacer De esta persona Fue muy loco Muy loco Desde ahí Me quedé asustado Como Con las mujeres En serio No creía Ninguna Nada Con nadie Fue Una experiencia Una experiencia Religiosa Pero de manera Satánica Por eso Tengan cuidado Yo digo Que no jueguen Esos juegos espirituales Pero si tienen que estar Con gente Capacitada Porque esos demonios Pueden quedar Adentro suyos Son energías Que pueden quedar En un espacio físico Pero también pueden quedar En vos Yo Creo Creo que si Te hago más allá He tenido un par De experiencias Paranormales No digo De ver entes Demonios Pero si conocí Personas Yo como artista Callejero He conocido Muchísima gente Aunque tengo que ir En la calle Pasan y pasan Y pasan Y he conocido Un tipo Un tipo Que podía mover Cosas Sin tocarlas O sea No es joda No es joda Y tengo testigos No es que estaba yo solo Estaba en un restaurante Un día Haciendo un show Y este tipo Y este tipo Tenía habilidades Metafísicas No sé cómo explicarlo Pero también te podía leer la mente Era increíble O sea Hay cosas más allá De nuestro entendimiento Pero en fin No me quiero ir por ese lado Simplemente Decirles No se olviden Que hay algo más allá Hay algo Hay algo Y eso estoy convencido En este mundo Hay muchos misterios Todavía sin resolver O cosas De las que no somos conscientes Solamente eso Yo Creo que Tenemos Una energía Un espíritu Ya si existe un dios O no Cada uno Lo puede Elegir Si o no Pero creo que Todos tenemos que estar de acuerdo En que hay algo Más allá de lo físico Más allá de lo físico Ya para ir terminando tu historia Quiero darles las gracias A todos los que Me apoyan A todos los que comentan La verdad que No puedo creer que mucha gente Se siente identificada Con las cosas que digo Que cuento Y Muchísima gente más Me dice que los ayuda Y eso me llena el corazón Muchas gracias por estar acá en el canal Muchas gracias Por hacer esto posible Nunca me imaginé que Esto iba a pasar De De que a alguien le importe Lo que yo diga En serio Los quiero mucho chicos Gracias por su apoyo Nos vemos En otra historia Adiós 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 Adiós